ESET, Enjoy Safer Technology y A2, tu herramienta administrativa, presentan Alta Densidad, Alta Densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hola a todos, bienvenidos al resumen de Alta Densidad con las principales noticias del mundo de la tecnología que ocurrieron durante 2014 y como ya es tradicional, arrancaremos desde Las Vegas, donde se celebra el evento más grande del mundo dedicado a la tecnología de consumo El Consumer Electronics Show cuenta con más de 3.200 empresas expositoras que lanzan unos 220.000 productos nuevos ante un público que supera los 150.000 visitantes Junto a los grandes tecnológicos, también están pequeños inventores y startups Como viene siendo habitual desde que existe esta feria, Apple es el ausente más presente La empresa de la manzana no asiste, prefiere convocar a sus propios eventos, pero siempre hay un buen puñado de fabricantes de accesorios para sus equipos Algunas de las tendencias que marcaron la feria fueron el 3D, si vuelve el 3D pero sin anteojos Además, la alta definición actual a 1080 píxeles comienza a quedarse corta El 4K o UHD, etiquetas de mercadeo para referirse a la ultra alta definición que duplica al Full HD, será más accesible Polaroid fue la primera en mover sus piezas y sacará un televisor por menos de mil dólares Toshiba mostró computadoras portátiles cuyos monitores ya soportan esta cantidad de detalle Samsung y LG, con un modelo curvo, tienen mucho que decir La popularización de 4K jubilará al actual puerto y cable HDMI por la versión 2.0 Más rápida y capaz de llevar contenido a 60 imágenes por segundo YouTube será uno de los primeros sitios online en emitir en ultra alta definición Los accesorios tecnológicos para vestir o llevar puestos también ocuparon muchos metros de la exposición Por otra parte, los hogares más inteligentes ahora tienen bombillos que consumen menos Aires acondicionados con termostato mejor adaptado o que se enciende de camino del trabajo a la casa El G ha ido un paso más allá, algunos de sus electrodomésticos usarán la aplicación ChatLine para interactuar con sus dueños Del lado automotriz, Spotify se unió a Ford, Audi va de la mano de Android y no son los únicos Mercedes Benz también se ha sumado a la moda Más allá de la información de servicio y el entretenimiento a bordo Comienzan a mostrar interés por mejorar el consumo energético y la seguridad Año tras año, del CES salen productos que luego estarán en muchos hogares Pero también se asomarán inventos inútiles para la mayoría o adelantos incomprendidos Que posiblemente han sido lanzados antes de su época y tendrán que esperar su momento justo para brillar Síguenos en Arroba Disco Duro Las nuevas pantallas curvas y con resolución 4K son las grandes apuestas de los principales fabricantes de televisores este año Los fabricantes afirman que una pantalla ligeramente curva ofrece una mejor experiencia de visualización Se supone que el efecto es más envolvente, similar a las pantallas IMAX Todavía no hay consenso sobre si eso es verdad o no Pero es una forma llamativa para que algunas empresas diferencien a sus pantallas Tanto Samsung como LG anunciaron nuevos televisores 4K curvos de 105 pulgadas Al igual que otros fabricantes con televisores 4K Estos equipos vienen con un motor de conversión de imágenes Que convierte las fuentes HD y de menor calidad en calidad casi Ultra HD Además Samsung tiene un prototipo de 85 pulgadas que se dobla Lo que significa que puede transformarse de pantalla plana a curva Si ha habido una palabra omnipresente en el Consumer Electronics Show 2014 Esta ha sido 4K Todas las marcas se han apresurado a sacar sus nuevos televisores y monitores compatibles con esa resolución Pero y donde vamos a conseguir los contenidos Pues más allá del reproductor multimedia de Sony con un disco duro de 2TB En el que vienen 10 películas en 4K pregrabadas de fábrica La verdad es que los videos a 4K solo comienzan a estar disponibles en Internet Tanto en sitios públicos como en plataformas de streaming por suscripción Y es que a corto o mediano plazo parece que Netflix y YouTube serán los grandes avales de esta nueva resolución Aunque no queda claro todavía qué códec usarán Ni qué ancho de banda mínimo de conexión a Internet necesitaremos los usuarios Aunque los televisores inteligentes pasaron a un segundo plano tras las curvas del 4K Todavía hay una presencia importante en la exhibición este año El primer televisor inteligente con sistema operativo WebOS de LG Ha sido uno de los dispositivos más esperados y anticipados del Consumer Electronics Show 2014 Lo que llama la atención en este gadget es la adaptación que han hecho sus responsables Para trasladar WebOS desde los dispositivos móviles hasta toda una gran pantalla de Smart TV Una adaptación que según ellos redunda en la sencillez Esta plataforma cuenta con un menú navegable de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla Que permite seleccionar las actividades que se desean realizar Ya sea de una en una o simultáneas Y seleccionándolas en la propia tele o en dispositivos externos La intención de LG para este año es incorporar WebOS en 7 de cada 10 de sus televisores inteligentes Al regreso en febrero los chinos hacen temblar el mercado de la tecnología No te desconectes Alta densidad ¡Ey tú! ¿Sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa Que se adapta a tus necesidades Visítanos en www.a2.com.pe ¿Sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? ¡Ne משé! ¡Suscríbete al canal! Gracias.